Música Buenas buenas por acá nuevamente WTB videos para ustedes Y en esta parte, en este video Les vengo a ayudar en un problema que ha existido siempre en Battlefield 4 Y es la parte del helicóptero que tenemos que derribar No se si ustedes se acuerdan de esta parte Muchos hemos tenido problemas Inclusive yo al principio tuvimos muchos problemas para pasar a esta parte En la que yo le disparaba y el hijo de puta no lo podía tumbar Entonces, aquí les voy a explicar que es lo que deben de hacer para poderlo tumbar Porque tiene un bug, como todos saben Entonces, lo tienen que disparar exactamente donde les estoy mostrando Donde yo estoy apuntando Que es en la ametralladora que ustedes ven del lado derecho O el filtro de aire Aquí lo puse en cámara lenta para que lo vean detalladamente Y no van a tener el problema de dicho bug que nos molesta a todos Como ven, totalmente destruido Y pasamos a la siguiente parte de la campaña Espero que les haya ayudado Y nos vemos en un próximo video No olvides darle like al video Si mi información te sirvió Y recuerda que te puedes suscribir a mi canal Que yo siempre voy a estar montando información que te puede ayudar